Ay me va a tocar tomar una decisión aunque me duela No aguanto más esta situación tan tonta Que tú me quieres, eso no sé bien de sobrar Pero esos celos tienen en saque esta historia Dime que se va a aguantar unos amores así Que me celes, que me llaves, que me busques cuando estoy bebiendo mi mente Que no pueda ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Que no pueda ni un minuto divertirme porque ya te estoy siendo infiel Y si me pongo una pinta chévere, solo viernes, se pone a pensar locura En circunstancia cuando no contesto, se imagina de que ya toco verguda Ay tú no me dejas ser como yo quiero ser Que tú eres de corazón sin ninguna presión Los momentos más felices me lo arruinas solo por ser así Si no eres para mí, si no soy para ti, toma una decisión para el bien de los dos O déjame darte la despedida con esta canción Y si me pongo una pinta chévere, solo viernes, se pone a pensar locura En circunstancia cuando no contesto, se imagina de que ya toco verguda Ay compadre, me hace falta la comadre Para la pinta chévere, mi compadre manzana Y el bomba, un hombre light, light La pinta chévere, mi compadre manzana Ay hombre ¡Vaya! 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 Tocale bonito, pal Dale duro, dale duro, pa' que sienta con el manduco en la mano Ay hombre, mi vida, ay mi Angie Y tú no te das Y sigues cada día más celosa Vas a causar que me aleje de ti por cosas tontas Mira ya te demostré Soy más sincero que tú No te miento, no te engañes, no te fallo Soy tan transparente mujer Por más trampa que me pongas nunca caigo Aunque no me creas de ser fiel Por más trampa que me pongas nunca caigo Aunque no me creas de ser fiel Y si me pongo una pinta chévere Solo pierdes Se pone a hacer esa locura En circunstancia cuando no contesto Se imagina De que ya ando como en una Ay tú no me dejas ser No contesto No contesto Se imagina De que ya ando como en una Y si me pongo una pinta chévere Y si me pongo una pinta chévere No contesto Gracias.